Muchas gracias, buen día, señora presidenta, colegas, asambleístas, ciudadanos, todos. El índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, ubica a nuestro país en el puesto 92 a nivel mundial de 180 países, con una puntuación de 39 sobre 100. Este indicador mide la percepción que tienen expertos, empresarios y ciudadanos respecto a prácticas de corrupción en el sector público en una escala donde cero significa muy corrupto y cien muy limpio. Pero este indicador no es el único que nos permite tener una radiografía sobre cómo se percibe la corrupción en los órganos del Estado. Desde el año 2004, la Universidad de Vanderbilt realiza diferentes entrevistas en nuestro país y los datos que arrojan estos estudios son alarmantes. En promedio, 80 de cada 100 entrevistados consideran generalizada la corrupción de los empleados públicos y entre el 2016 y 2019, apenas dos de cada 100 entrevistados consideran que ningún político es corrupto. Solo dos. A su vez, cuando se analiza la confianza en el poder legislativo y la percepción de corrupción de los funcionarios públicos, encontramos que existe una relación entre estas variables. El 56% de los ciudadanos que consideran muy generalizada la corrupción desconfían totalmente de la Asamblea Nacional, mientras que el 54% de los entrevistados afirmaron que no existe corrupción y confían en el legislativo. Estos datos son el mejor reflejo de que a mayor percepción de corrupción, la confianza en las instituciones disminuye. Este no es un problema para la imagen del poder legislativo, no es el único problema, por supuesto, pero es una de las grandes amenazas a las que nos enfrentamos y enfrenta nuestra democracia. No podemos quedarnos, entonces, con los brazos cruzados. Hasta antes de la pandemia, el 15% de los ecuatorianos confiaba en la Asamblea Nacional y en el año 2020 este índice cayó, como ya todos conocemos, al 2%, en medios de escándalos de repartos de hospitales, de compras con sobreprecios de fundas para cadáveres y kits de alimentos. Desgraciadamente, estos casos no son los únicos de la historia reciente, ya que a ellos se suman el caso Odebrecht, Arroz Verde, Ina Papers, en los cuales están involucrados varias autoridades de gobiernos anteriores. La corrupción, señora presidenta y colegas asambleístas, carcome la institucionalidad del Estado y crea un caldo de cultivo para experimentos autoritarios. Es una imperiosa necesidad actuar para cambiar esta realidad. Producto del consenso entre las diferentes bancadas, se incluye como quinto eje de la agenda legislativa la minga por la ética, transparencia, control social y lucha contra la corrupción. Su objetivo es desarrollar el marco normativo que garantice y promueva la transparencia y control social del Estado, la lucha contra la corrupción y por la ética pública. Este eje contribuirá a alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Las metas que aspiramos a alcanzar son la creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, la reducción considerable de la corrupción y sobornos en todas sus formas y la recuperación y la devolución de los activos robados. Los proyectos de ley que han sido incluidos en este eje de la agenda legislativa son el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica de participación ciudadana, el proyecto de ley orgánica de organizaciones de la sociedad civil, el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la función de transparencia y control social, el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, proyecto de ley que regula la vinculación y representación de intereses y relaciones públicas, proyecto de ley orgánica de prevención de conflicto de intereses. Colegas asambleístas, el 91% de los curules que hoy ocupan la Asamblea Nacional pertenecen a gente nueva. Tenemos la obligación de estar a la altura del momento histórico en el que vivimos. Necesitamos que la gente recupere la confianza en sus representantes y esto solo lo podremos lograr a través de un compromiso serio para combatir la corrupción. Desde la bancada del Partido Social Cristiano, a quien hoy orgullosamente represento, contarán con todo el apoyo para erradicar las prácticas que tanto daño han hecho a nuestro país. Nos mantenemos firmes en nuestras convicciones para alcanzar el progreso en libertad para todos los ecuatorianos. Debemos dejar a un lado las diferencias partidistas y ponernos a trabajar en pro de aquello para lo que nos han elegido. Cuenten con nuestras mentes y con nuestra voluntad política para reactivar la economía, para erradicar el hambre, para defender las autonomías, para reducir las brechas de género y para derrotar a la delincuencia y a la corrupción. Aquí nos encontrarán listos para luchar por el bienestar de todos los ciudadanos. Muchas gracias. 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 Gracias.